Las que vienen son mini droncales o macroalimentadoras, como ustedes quieran llamar. Vamos a estar transportando en diciembre 540.000 pasaderos diarios de ida y 550.000 pasaderos diarios de vuelta. Todos en buses nuevos, en buses rápidos, a esta tasa de 25 centavos de dólar. ¿Por qué? En Chile, desde algunos años, un ingreso mundial de transporte, se llevó a dos conclusiones que, otra vez, parecen obvias, aquí deben ser innovaciones. La una, que tiene una ciudad grande, puede decir, un sistema de transporte nacional. Y la otra, que ese transporte debe ser que ahorita no se puede pagar. Porque si un metro cuesta 2 dólares, ¿quién va a pagar los 2 dólares? ¿Por qué no suben aquí el transporte de 25 centavos a 30? ¿Y se va a subir las 2 dólares? ¿O alguien va a pagar el 1,70? ¿Quién va a pagar el 1,70? Las transportitas. De su bolsillo, vamos a usar el transporte. El municipio, el estado. Señores, como toda una vida, como toda actividad, cualquiera que sea, por niña que sea, antes de hacer hay que pensar, antes de hablar hay que pensar un poquito. Aquí nuestra parte lo hemos hecho. Y eso funciona. Segundo. Tercer requisito. Diseñar una ciudad de forma adecuada. No puede ser que para enterrar a un muerto la gente tenga que venir desde el norte a enterrar a muertos. Que para ir a un fuego de agua, para niños pobres como los que hemos hecho en los guajos, como los que hemos hecho en la avenida Barcelona, en la parroquia, en el puerto hondo. La gente está aquí hasta allá. La persona que está en la parte norte, en el fortín, en la pelimetral hacia el oeste, tiene que tener el ruedo de agua. Tiene que tener el ruedo de agua allí. Ya lo estamos haciendo. Tiene que tener cementerio allí. Ya se está haciendo. Tiene que tener centro comercial allí. Ya los señores de la gama están haciendo el centro comercial allí. Igual que cuando la regeneración urbana fuera hacia el sur. ¿Quién quería hacer un centro comercial en el sur? ¿Quién quería venderle a la gente que tenía un distalio de agua? Cuando fue a la regeneración urbana, entonces llegó el señor Charnisky con el centro comercial en el sur, con el barrio centro del sur, con el señor Esbrae y el señor Romero con el nombre del sur. Entonces la gente ya no se trata. Esos traslados no son necesarios. Pero que pueden evitarse con diseño de ciudad. Hay que ponerlo en práctica para que la gente no se mueva de su área buscando lo que debería poder encontrar en esa área. Y por fin le da el control. No se trata de cambiar de la persona natural o negra que ofrecen los servicios. Se trata de cambiar el servicio. Lo que vamos a hacer nosotros en el próximo año vamos a ofrecer los servicios de controles de tránsito. Me refiero a matriculación, revisión, placas y control de multas. O listo, o listo, rápido, barato y con tecnología. O listo. Ustedes no van a Miami, vienen policías en toda la esquina, vienen en toda la esquina con una divertida que se llena más rápido los sábados, los domingos y los días festivos. Los semáforos no tienen fiestas ni los botes tampoco, no se simplemente fotografían la infracción. Segundo, no vamos a vivir de las multas. Yo quisiera no cobrarles multas a nadie, hay que cobrar las multas necesarias para que se muestra con la ley. Con qué cantidad de gente, con la menor posible y con tecnología de junta. Mucha gente, repito, cumpliendo por su ocupación, en caso de que su ocupación me dedica a ella, me va a partir de aquí. Es decir, ¿por qué no ha defendido usted la condición de tránsito rural? ¿Por qué no ha asumido usted la condición de tránsito rural? A ver, por respecto a la dama, no le digo por qué no, usted si no. Usted sabe cuánto trabajadores tienen un municipio de Guayaquil. Yo recibí un municipio de Guayaquil, León, Febrecordero, con 3.990 trabajadores. Con un presupuesto de 115 millones de dólares. Hoy día el presupuesto es 600 millones de dólares y tengo 10 trabajadores menos de los que recibí. el señor ingeniero León Febrecordero la plata no es para darle el trabajo dentro de las organizaciones públicas de los miligones, partidarios es para darle trabajo a los de afuera invirtiéndola en obras y servicios públicos ¿ustedes saben cuándo el empleo tiene la comisión de tránsito? personal, uniformal 4.125 yo asumía eso duplicaba en un municipio que tiene que haber una ciudad para vivir tendría que importarlo a usted hasta por buscar el volante entonces como no vamos a hacer eso no defendemos esa institución la parte ética la dejo a su normalización práctica eso es lo que vamos a hacer en materia de servicio ya se constituyó la empresa municipal de tránsito de Guayaquil como se constituyó la del de registro de la propiedad ¿ustedes saben cuánto produce el registro de la propiedad? lo dirían en el municipio el mes pasado había liquidación 531 mil dólares brutos en el mes pasado hubo un gasto que no llega a los 200 mil dólares ¿qué se hacía más de esos 300 mil dólares? ¿dónde estaban? entonces esa es la cuarta parte y la única para responder a su pregunta cuando yo me fui a la gobernación me dieron los 38 dejé listo un estudio para hacer del río Guaya sobre una calle más de comida paralela la roya al Faro y a Chile por Guayaquil y a Angosto hacia el este y traer gente de los guajos por el río Guayas hasta las Peñas y otro estudio que les derro salado para traer gente básicamente del Fiburio Oeste etcétera hacia el puente de todos he sabido que el transporte acuático es el más barato del mundo así dice en Colombia en todo Brasil que cuando dejamos aquel estudio pues vino luego un gobierno entonces ustedes recordarán que hicieron dos lanchas con guía cuando no debía tener guía se olvidaron de que el ruido tiene marea y esto se calcularon con marea baja y cuando subía la marea de que los lanchas no podían pasar por el ruido del puente pero en fin el hecho es que cuando llegué ahora quise retomar el pie con 25 centavos de lo que se paga un transporte lento como un transporte acuático no se puede pagar si no se puede pagar un bus viejo menos se puede pagar un bus de embarco viejo con característica de transporte masivo no es rentable hoy por hoy el transporte masivo acuático y por lo tanto no habrá transporte masivo acuático mientras las circunstancias económicas y financieras se lo hizo porque otra vez quién va a invertir en eso la empresa salida va a invertir el municipio va a invertir va a perder los transportistas náuticos ya van a invertir para perder el gobierno no iba a invertir para perder ese es el problema de no ver el estado como lo que tiene que ser el estado no tiene que tener fines de lucro pero el estado nacional y local tiene que tener superávit la diferencia es que el superávit en la empresa privada va a capitalizar la empresa valorcida y los accionistas en el estado los accionistas son los habitantes de los países pero hay que tener plata para invertir si se pierde plata no es plata no se puede invertir no se puede hacer servicios no se puede hacer obras la discrepancia no está o no hay que estar en ganar o en perder nadie me puede decir que en el estado deficiente es el que quiebra el suficiente es el que gana pero para invertir tienen un beneficio social a la diferencia de un beneficio financiero y económico que la piden en el presidente de un lado nadie cumpla la constitución de responsabilidad o sea de acuerdo con la constitución pero ahora respondo yo bien señor alcalde sabemos que ustedes deben tener bastante apetito a este punto una pregunta muy corta para que los esfuerzos ayudan porque no se come entonces se mantiene el proceso para que Guayaquil se vea en su verdadera dimensión económica y nacional cree usted que sería conveniente convertirla en una especie de ciudad bien documental incorporando todas las poblaciones muy cercana a la ciudad como fue que era parte de la ciudad anteriormente Durán la parroquia de la costilla que no fue realmente parte de Guayaquil pero realmente económicamente depende de la ciudad casi todos los habitantes trabajan en la ciudad y para que se coordine mejor nuestra gran gran Guayaquil que incluye ya inclusive parte del agua usted no no vería positivo que comience a pensarse en una especie de un saludo documental en el gran Guayaquil con todas las poblaciones incorporadas en la ventana nexa dependiendo de la ciudad trabajando con la ciudad no solo lo veo positivo lo veo indispensable así como hay un gran Guayaquil es un gran mayor tiene que haber decir no hay un gran Guayaquil no es cierto que está integrado básicamente por San Borondón Durán Daure y Guayaquil ya hay que coordinar que subimos coordinamos con los alcaldes lo que es el desarrollo eso y discutir dos juntos pero no revueltos por una razón muy sencilla hemos aclarado que los superávit administrativos económicos y financieros son necesarios para poder hacer obras que desarrollen a las poblaciones ¿a qué población? cada cual a la suya usted no puede sentir que si no calimos con los mismos otros campones de otra ciudad yo no puede invertir plantas de Guayaquil en el desarrollo de los campones de la ciudad primero porque la constitución lo impide y segundo porque el pueblo de Guayaquil no le deja a la iglesia y tercero hablando con franqueza sin ser deliberativo comunales ustedes son empresarios ¿qué tipo de socios buscan ustedes en un negocio? ¿qué tipo de socios buscan? podría resumirlo en dos palabras dinero o tecnología y desarrollo no conozco a ninguno de ustedes que buscan de cobre para asociarse si el próximo trabajo entonces señores la calidad dice la Biblia empieza por casa así que sumamos ayudamos todo lo que hace Guayaquil está abierto a todos los cantones vecinos a la provincia vecinos y de suyo a su lado del extranjero y muchas de las que han venido aquí la plata de Guayaquil es buena si hemos peleado tanto por obtener la nueva hacer para regalarla entonces el desarrollo es conjunto las ideas pueden ser comunes la ayuda intelectual y hasta física limitada solamente por las circunstancias el dinero ni un centavo destino a ninguna otra parte abogado buenas tardes mi nombre es María Teresa Virgen anoté la pregunta para hacerlo lo más corta posible siempre he pensado que manejar una ciudad es un ejercicio parecido a manejar un país obviamente en menor escala pero con todos los problemas toda la experiencia que todos hemos estado suya en educación en transporte en todo ¿por qué no trasladarla a todo el territorio ecuatoriano a través de una legislatura más allá de una alcaldía o de una coordinación que ya de hecho ya es parte del pasado ¿por qué no trasladarla con toda la experiencia que usted tiene con esta ciudad? ¿por qué no? nos ayuda un poquito más expandiéndose todo el territorio ecuatoriano pensando también en una candidatura un poquito digamos más más allá bueno la respuesta va a ser todavía más corta que la pregunta uno porque a mí me llevo presidente dos porque yo quiero mucho este país no soy ningún país este es el país de mi hijo de mi ciudadano de mi familia de mis hijos de mi nieto y moriré luchando por el país a mí me interesa mucho pero tres la presidencia no me interesa nada desde hace mucho tiempo una vez no tendría que decir algo que no va a comer de nuevo la política ecuatoriana a la ecuatoriana que no es política a mí me asco personalmente cada vez más de manera que a veces camino yo no transito yo me doqué y como siempre he puesto en práctica aquello que creo y aquello que digo en una política que era una política que venía de polis griego y de cílitas de la que ambas significan ciudad las ciudades son más antiguas que los estados y la política estaba ejercitada por hombres que sepan a las mujeres no entre ellas en política por hombres que se dedicaban a cambiar para bien la ciudad poco a poco se dedicaron a cambiar para mal después a destruirlas después a destruir los países si usted le pregunta a una persona del pueblo que opina de la política le va a decir que tiene acta no porque esa sea la política pero una sección popular esa es la política y si le pregunta por los políticos créanme que le debemos frecuente disculpas a todas nuestras madres las que nos tenemos vivos de hoy Jaime José Fernando Jorge Rosales primero que nada agradecerte por desconocer a los que nos va a dar a la alcantía y segundo para felicitarte por la excelente labor realizada quiero solamente hacerte una pregunta que sé que no está dentro del ámbito de la alcantía pero que me preocupa como ciudadano ecuatoriano que es el hecho de que que es lo que va a ocurrir este invierno y todos los demás inviernos haya o no haya mil mil fenómenos de mil es decir uno de los problemas más graves que tendremos todos los años es las inundaciones en la costa los deslaves en la sierra pero sobre todo las inundaciones en las ciudades y en el desbanque de los ríos sabemos que la solución es sencilla drenaje a la salida de los ríos y construcción de muros para defensa el gobierno no hace nada mi pregunta es la ciudad de Guayaquil puede hacer algo para defender el área de los suburbios o el área de las zonas de las zonas a ver primero no hay nada que agradecer me han elegido alcalde para servir lo estoy haciendo la mano con mucho gusto yo no no soy de esos que se arranan la vestidura que dice que se sacrifican por la patria por la ciudad yo hago lo hago con gusto me gusta me gusta servir no tiene nada que agradecer me duele muy bien y de lo temprano así que eso dice que no duerme también mente porque uno tiene que dormir para funcionar bien ustedes no dormir es pésimo porque no es Guayaquil hoy por hoy no se inunda el agua moja es otra cosa inundar es otra cosa todas las grandes alcantarillas de macorrea como la Rodríguez y Bolí que tiene no solamente carcatea sino un ducto cajón gigantesco de brazo de la mía como la de la Cacique Tomalá en el sur como los ductos de Unión de Bananero que eran seis todavía faltan dos pero culminaremos en el 2014 como los ductos de la mía Terminal Terrestre Pascual de la Orillana de la mía Daule de la Exilio Vallora etcétera han sido hechos por el municipio por eso las macro inundaciones ya no son macro inundaciones las micro inundaciones ustedes se acuerdan que se inundaba la plaza de Centenario ya no se inundó porque se cambió el sistema alcantarillado se inundaba mucha extensión de la zona eso ya no se inundó se da porque se hizo la cortina la cortina se inundaba todos los carnavales en que la guardia de carnaval coincidía con una mareada una lluvia fue hoy ya no se inundó todo el día que se han vendedor era hacer un muro de antejo hacer estación de condeno en reversa para evitar que se inundó ya no se inundó el problema está en el derecho de los niños y está en el manejo de la presa la vizperista al inicio del gobierno del doctor Juan de Arán y el doctor Mérida y presidente de la canciller formamos una unidad de una fundación que parece que la unidad de la época del niño sobre el gobierno en el año 84 88 no me ejecutó la palabra de la barba ustedes recuerdan que el canal de acceso al puerto marítimo tenía un retraso de años en ser la barba la razón por aquí hay varios que la saben los que yo bueno caímos al puerto de ingenieros de los ejércitos de los Estados Unidos mismo y la boca les hemos pasado ya 10 años señores los ríos son como las carreteras que no se mantienen los ríos también que mantienen otros el mantenimiento de los ríos es como el que paro de aguas de aguas de aguas desde que al doctor José María se le ocurrió la idea de entregarle el comité ejecutivo de calidad a la comisión provincial de Guayas los ríos de Guayas no se trajan eso si mal no recuerdo fue en el año 1968 en la última administración la quinta del doctor José María de la ciudad de ahí para acá hay veo que una draga que negoció el doctor Meller con un preso en español hace pocos años trae una gran maravilla de draga si es una draga una draga es como tener una retroexclavadora para mí que me quiera bien eso muy importante que sea enorme la draga va a pasar más aún lo he dicho varias veces el manejo de la presa la obra de Peripa es un manejo que no se está haciendo bien todo cuerpo extraño en un río causa problemas de carácter de peripa si usted pone una presa en un río un muro la marea sube el agua la arena o el limo entran con la marea si no hay algo que la marea baja empuje esa arena hacia el mar la arena hacia el muro por supuesto eso pasa por toda la presa pero la presa se maneja porque la cantidad de la permanencia del agua para empujar es decir cuando no hay presa se compensa con el volumen la fuerza y la velocidad del agua cuando sale una presa para limpiar porque si uno no abre la presa nunca en una mañana nunca cuando se vuelve tiene problema pero aquí el problema se acaba adicionalmente porque el agua del río donde no hay presa y como es un río más angosto o más fuerte que prefiera salir en marea baja forma otra presa de agua a la salida del río entonces como una especie de atea cuando el agua está bajando y la poca fuerza se está llevando a la arena el agua del río va a ojo hace una cortina de agua sobre el table se produce este efecto que se queda allí y si no que me digan por qué están apareciendo las islas que están apareciendo precisamente necesitan no se necesita ser científico para saber eso por eso como bien dijo José Fernando Gómez existe un problema que vale tanta plata y es tan importante y afecta a muchos cantones y a muchas provincias que tiene que resolver el estado central yo prefiero hablar del gobierno central porque no viene la susceptibilidad el estado central así que eso es lo que sucede y sucede cada día con mayor fuerza si no se toma el mejor el nivel de la buenas tardes damas y caballeros no me identifico soy el doctor aquí de la iglesia de San Cristero señor al padre estaba con enorme atención e interés por supuesto de todas las preguntas que le han formulado y también algunos llamamientos en cuanto a usted toma algunas posturas que por supuesto depende exclusivamente de su decisión y que nadie puede controvertir pero si me recogaba hace unos momentos cuando una dama le hizo algunas preguntas sobre su destino político una hoja del romancero del siglo el presidente para la cámara española así que no es desafortunado hablar de esas cosas y dice así y vinieron los arracenos y nos molieron a palos porque Dios ayuda a los malos cuando nada hace los buenos en otras palabras no depende de lo que hacen los buenos para evitar que los malos sigan adelante pero en todo caso señor alcalde lo que fundamentalmente llama mi preocupación y mi atención es que usted ha mencionado procesos de planificación muy extensos los economistas la ciencia económica determina y aquí hay un notable economista todo esto por reacción Andrés la planificación se estira siempre en los planes gubernamentales no menos de 20 años y usted ha hecho una clasificación de todas sus estructuras y los planes que tiene por delante y los escenarios del trabajo administrativo y la municipalidad pero no pueden ser hechas en menos de 10 o 15 años por delante más allá sumado de lo que ya tiene entonces yo le pregunto que si esta planificación a tan largo plazo que es la que yo he podido comprender si no no he podido hacerlo bien de todas sus explicaciones no puede quedar quizás quizás no mejor es posible suspendida o interrumpida si esos procesos políticos que están empeñados en la planificación a largo plazo de pronto apareciera alguien que no coincide con su proyecto de planificación no adentro su proyecto político sino su proyecto de planificación a largo plazo y de pronto llega a pensar y no pueda suceder en la alcaldía que toda esa estructura que usted ha he gozado y ha preparado y ha documentado con tanta sabiduría y con tanta con tanta conclusión de pronto puede ser planteada puede ser planteada y alterada y todo aquello que usted está soñando pensando y explorando también está estudiando se puede dar triunfo de repente triunfo de repente porque la planificación que a largo plazo de pronto se suspende y esta planificación interrumpida suspendida paralizada obviamente afecta a la ciudad de Guayaquil y la va a golpear severamente en su estructura y en su larga estructura entonces yo se preguntaría si esta planificación que se ve que se visora que es a muy largo paso de pronto va a sostenerse va a mantenerse como un pique incontenible frente a cualquier avalancha que pueda venir más tarde por alguien que no coincida con usted o no coincida con su planificación esa es entonces una de las cosas que yo le planteo y otra cosa que me motivó la doctora mi buena amiga que presentó una institución en la cultura la doctora Murrieta habló sobre la posibilidad de que el municipio de pronto se encuentre enfrentado a una situación de no tener tanto frente la cultura yo se le voy a me voy a unir a ese clamor de la doctora Murrieta en cuanto a que una ley la ley de cultura en muy corto plazo prácticamente absorberá las funciones de la Casa de la Cultura ecuatoriana yo soy miembro del directorio de la Casa de la Cultura que me encuentro como ella también sumamente preocupada por la presentación porque la Casa de la Cultura será absorbida prácticamente por el Ministerio de la Cultura y desaparecerá la posibilidad de mantener corrientes ideológicas que puedan ser adversas pero positivas para la cultura del país cuando esto se define entonces yo quise indicarlo señor el alcalde a que se dé mucho mayor esfuerzo y potencialidad a la estructura de la cultura de la municipalidad para suplir las gravísimas deficiencias que la Casa de la Cultura ecuatoriana se verá afectada en el gordísimo caso cuando se absorbe por el Ministerio de la Cultura y desaparezca y desaparezca aquella tradición tan maravillosa que creo que también salió en un pasado en otra vez gracias gracias por sus palabras en cuanto a la cultura me empiezo a desayunar por ella que ahora resulta que la cultura tiene que ver con la ideología yo siempre me acuerdo de esa definición de cultura que la define como aquello de lo que uno se acuerda después de haber soldado y todo lo que ha aprendido y entre ellos me imagino que la ideología seguir en la mano de la cultura no importa en manos de quien caiga momentáneamente la administración o la dependencia administrativa que no es lo mismo de la Casa de la Cultura seguir en el análisis sin permiso de que caiga en manos de quien no piense como no dos la planificación de lo que va a ocurrir con Guayaquil no es tan complicada como la gente cree y no se trata de coincidir conmigo conmigo se puede discrepar se trata de coincidir con Guayaquil con lo que le convene a Guayaquil son tan pocas las líneas maestras que hay que seguir para administrar bien cualquier ciudad y cualquier país que sería muy difícil no coincidir con ellas una por ejemplo es administrar gastando muy poco e invertir mucho Guayaquil recibe para obra y servicios 85 dólares de cada 5 ingresan barcas municipales de 15 y más a los empleados municipales y a otros diputados que quieran cambiar es apretas contra la ciudad ahora que debe ser la ciudad se lo permite según un emprendimiento y un servicio conservador de la EO llegó un momento que el Estado ecuatoriano destinaba la amistad de sus ingresos a tener deuda pública hoy día lo que está con el 20% no tanto por el ahorro sino por la cantidad de ingresos ya y que va a dar la pena Guayaquil no llega al 5% de atención de la deuda pública y su presupuesto y jamás la deuda pública municipal ha sido empleada de producto de ingresos en algo que no sea obras ni siquiera servicios obras públicas son principios de administración muy sencillos pues hay que llevar los déficits a cobertura y van a quedar prácticamente cubiertos y el resto se lleva el crecimiento vegetativo o ilusivo de la ciudad nosotros hace 4 años no teníamos la competencia de agua potable de la canaria hace 4 años no la teníamos hemos oído muchas veces voces ¿no? porque esta cosa porque esta otra pero que yo me acuerdo hace 4 años el presidente de ECAPA que era un señor que se llamaba Gustavo Barkea socialista miembro miembro de gobierno de la cual presenta cuando nosotros tomamos la competencia no nos pusimos ni a ayudar ni a quejar ni a relatar a la gente lo que le pasaba porque es ridículo que usted vaya a experimentar hace 20 días a la gente que no tiene agua porque no está haciendo un estudio hasta los 6 años hace mucho tiempo yo le digo ¿qué pasa? para que me dé algo para que me venga a contar que no tengo a ratitos bueno hoy día en diciembre este año hoy aquí alcanza 100% de cobertura de agua potable por cubiería en todos los sitios que son el 99% de los que se pueden legalizar de acuerdo con las leyes 37 y 88 hay sitios como un decimai una cosa pequeña de mis conexiones a los políticos no podemos estar con el procurador general del estado de COVID en un diciembre con razón en el parque de vistas pendientes entre propietarios privados invadidos pero vamos a llegar a la cobertura total en el año 2014 vamos a llegar a 100% de cobertura del cantariano sanitario y en 4 años vamos a ir el procurador del cantariano sanitario 800.000 personas 300.000 hermanos no tenían el cantariano sanitario hoy tiene 100.000 sanitario no tenían el cantariano hoy día tienen el cantariano sanitario más que 200.000 personas en todo lo que es parte del recorrido del cantariano discretamente y por supuesto para no existir a los funcionarios todo lo que es bastión popular todo lo que es pergeles las 26 cooperativas de los que no eran habidables mapasimpe este mapasimpe coeste prosperina parte de pascuales entonces ¿cómo se puede discrepar vendarle agua y estar alcantarillado a la ciudad en lo que sí se puede discrepar y lo que ya tratamos antes pensar que la empresa privada es un adversario en vez de ser maliado en el desarrollo yo creo que maliado en el desarrollo hemos demostrado que hemos maliado este caje en el desarrollo lo hemos demostrado en el gobierno lo hemos demostrado en el aeropuerto lo hemos demostrado en la pimienta nadie podría pensar en lo contrario la democracia es así pero no es tan difícil mantener la planificación de la ciudad si es que uno tiene como sentido común y algo de experiencia antes de ser que educar y entender la política y conocer como siempre para los demás lo mejor no es como palabras sino un hecho y en cuanto al verso que lo conozco y lo hemos comentado desde hace muchos años vinieron los aracenos aquí y no nos volvieron a paz y no nos volvieron a los que no nos hemos dejado y no nos ayudan a los malos como son más que los buenos aquí nos vemos hemos ido más al menos de la salud humana y por lo tanto hemos progresado yo podría citar otro verso del SID aplicable a los infantes de Carrión y a la mejor de Guayaquil pero tampoco la mente es muy propicio para esto pero el hecho cierto es que el SID se murió y España se le quedó de los moros de todo mundo así que no pueden condicionar nadie puede condicionar pensar que un hombre es insustituible mucho menos yo pienso que Guayaquil ha crecido amaldado y que tendremos que mantenernos unidos defendiendo con esta ciudad si aquí 300 mil personas en la calle pusieron en su sitio ubicaron las aspiraciones estaban a 500 kilómetros de la luz metro de alto respecto de la renta de Guayaquil de 100 mil personas llevados de la alcaldía aquí y respirándole una oveja a quien esté en ese puesto si lo hace mal lo van a hacer o rectificar de inmediato o huir de inmediato de manera que yo no te la por el futuro de la medida que existan guayaquileños capaces de defender a eso si debemos confiarse de aquí no depender de que alguien va a defender para Guayaquil tenemos que defender a gente todos los que vinimos y los que vingan después de manera que a mi eso no me preocupa realmente no es que no me preocupa la necesidad de que la necesidad de que de que la necesidad como todo tiene solución y bueno Guayaquil ha tenido 20 años para darse cuenta de cuál es su camino y de qué se requiere para seguir adelante por ese camino ¿cierto? y parte de eso señores con serenidad y con prudencia implica saber pelear cuando hay que pelear no pelear todos los días y por las puras porque eso aburre molesta cansa al pueblo venida a la política y a los que están en eso pero no hay que pelear hay que pelear no creo que Mahama Gandhi haya sido un guerreo o un peleador ni un seminario todo lo contrario fue el adaliz de las revoluciones en paz y sin embargo tuvo una frase que yo creí hay momentos en que hay que pelear porque uno no le puede explicar a los hijos su desgracia diciéndole que no tuvo el valor para pelear no hay que pelear no hay que pelear no hay que pelear no hay que pelear díganos por favor por qué los estudiantes de Guayaquil y Guayas obtuvieron inferiores notas en los últimos exámenes de los estudiantes de Pechicha y precisamente lo que tenía más que 900 puntos lo cual es 3 serapiduales 120 de Pechicha 5 de Santo Domingo 22 de Jalura esta es la pregunta el otro es es obvio que el puerto de Guayaquil está en peligro el puerto el puerto el puerto no el puerto de Guayaquil el autor a Guayaquil tenía ahorrado 50 a 60 millones de dólares para profundizar el ruido de 8 a 11 metros si no hay nada cómo pueden hacer esto el otro es qué pasó con el puerto de Osorja supuestamente el sitio donde iban a construir en una profundidad de 16 metros a ver el puerto de aguas profundas e intercambios